Hola a todos, soy Josep y bienvenidos a un vídeo de Azure Lane. En esta ocasión os traigo el tercer vídeo de la Research, o la tercera parte, en la cual vamos a hablar de los dos últimos puntos que nos faltan, que son la Flick Technology y la Research Academy. Por cierto, hoy los de Azure Lane hacen Steam, que el horario del Steam es a las 8 de la tarde, Hora de Los Ángeles, y va a ser un Steam que yo por lo menos no voy a poder ver, porque en mi caso el Steam sería el 11 de agosto a las 5 de la mañana. Y la verdad no me apetece mucho pegar un buen maduro para ver un directo. Lo siento, así que lo que voy a hacer será, lo veré mañana por la mañana en diferido, para ver qué es lo que han anunciado y tal. Y ya después veré si hago un resumen del directo. Es lo máximo que puedo ofrecer. Por un lado por eso, porque no quiero pegarme ese madrugón, por un lado, y por otro pues mi ordenador para hacer transmisiones es una mierda. Así de claro. Así que os traeré un resumen y me estoy arriesgando. Pues bueno, dicho esto, vamos a empezar con este vídeo y empezaremos primero con la Flick Technology. Pues bien, la Flick Technology o la Flick Tech es un sistema el cual le otorga a los barcos que tengas con el Limit al máximo, unos bonos de stats. Los cuales, estos bonos de stats se pueden obtener de dos formas. Por un lado, obteniendo barcos de forma individual. De los barcos de forma individual. Y por otro, del nivel de las facciones. Porque dentro de la Flick Tech, las facciones tienen diversos niveles, dependiendo de cuántos puntos de facción tengas. Y cuando llegas a ese tope, puedes subirla de nivel y ganar diversas mejoras que se aplican a todos los barcos que tengas. Es decir, todos estos bonos de stats, ya sea por parte de los barcos de forma individual, como de la facción, se aplican a todos los barcos. Es decir, da igual si es un barco de la Royal Navy que le afectan los bonos que tengas de la facción de la Eagle Union, del Sakura, del Iron Blood y también de la propia Royal Navy. Con lo cual, es un sistema que hace que a muy largo plazo los barcos tengan muchísima fuerza. Que bueno, más adelante veremos cómo quedarían los barcos con todos estos stats al máximo, digamos. Cabe mencionar que para estos bonos de stats hay diversos barcos que no todos los barcos se incluyen. De hecho, las bullies, los barcos de collab, las metas y ciertas variantes como las versiones Loli o las muses no ganan esos bonos de stats, no contribuyen a ese bono de stats. Es lo que se quiere decir. Sin embargo, estos barcos sí que pueden verse beneficiados por este bonus. Eso sí que se puede aplicar. Bueno, vamos a empezar primero con los bonos de stats que otorgan los barcos. Y los barcos dan bonos de stats al desbloquear los barcos, bueno, al obtener los barcos mejor dicho, por un lado, y por otro, al llevarlos al nivel máximo, que es el 120. Y aquí, en esta tabla, estáis viendo los barcos en cuestión y cuál es el bonus que dan. Por ejemplo, desbloquear a Auli, por poneros un ejemplo, le suma a más uno, hace que los destructores tengan más uno de vida. Por poner un ejemplo. Y aquí, en este caso, al enemysamer, pues da más uno de FP a todos los destructores. Y a ver, sí, son bonos muy pequeños, pero dados cuenta de que todos estos bonos se stackean. Por lo que, al principio, estos bonos no son tan notorios, pero a medida que tu flota va creciendo, y el dock también, pues son bonos que se van notando cada vez más. Pues bueno, siguiendo con esto, por un lado, desbloqueando los barcos, te dan estos bonos. Y más abajo, también, cuando llevas el barco al nivel 120, que es el máximo, también te otorgan un bono adicional. Así es como funciona el tema de los bonos. Están aquí los destructores, también los cruceros, también dan bonos, cruceros pesados, acorazados también, los portaaviones, los barcos estos especiales, que son las Munition y las Repersives, y los submarinos también dan estos bonos. Cabe mencionar también, además, de que los barcos no solamente te dan bonos de stat al llevarlos al desbloquearlos y al llevarlos al 120, sino también nos dan los Tech Points. Que los Tech Points, no solamente los podemos obtener desbloqueando barcos y llevarlos al 120, sino también cuando los hagamos el último Limit Break, también obtendríamos Tech Points, pero no nos dan ningún bonos de stat. Los Tech Points son puntos que nos permiten ir subiendo las tecnologías de las facciones. Es decir, si subimos, por ejemplo, un barco de la Eagle Union, obtendríamos Tech Points para la Eagle Union. Es decir, si subimos un barco de una facción, pues obtendríamos Tech Points para la facción correspondiente. Sin embargo, esto solamente se aplica a las facciones mayores, es decir, Eagle Union, Royal Navy, Sakudan Pyre y Aidon Blood. Los Tech Points de estas facciones no interesan tanto, porque no tienen, de momento, ninguna de estas facciones menores tiene un nivel de flick test, que ahora lo veremos más adelante. Pues bien, una vez comentado esto, vamos a pasar a la Faction Technology, o la tecnología de facción, que a medida que vayamos consiguiendo Tech Points de cada uno de los barcos de esta facción, vamos a ir adquiriendo puntos de esa facción y cuando lleguemos a cierto número requerido, podemos mejorarla y así otorgarle a los barcos estos bonuses de estas que estáis viendo. Aquí, por ejemplo, a nivel 1, para subir a la Eagle Union a nivel 1, pues necesitaremos 300 puntos de facción de barcos de la Eagle Union. Es decir, tenemos que ir consiguiendo Tech Points de barcos de la Eagle Union. Y una vez que lleguemos al número que nos pide, pagando una cantidad de monedas y esperando cierto tiempo, obtendremos estos bonuses de aquí. Y a medida que vamos subiendo, los bonuses van a ir a más. Todas las facciones, solamente creo que la Eagle Union y el Sakura Empire están a nivel 9. La Royal Navy creo que es nivel 8. Y la Iron Blue está solamente a nivel 4. De hecho, se está pidiendo que la Iron Blue le suban, por ejemplo, ya la vayan subiendo a nivel 5 o nivel 6. Porque ya la Iron Blue está teniendo bastantes barquitos, como para subirles un nivel más. Y aquí abajo estáis viendo el máximo que se tiene con los barcos que hay actualmente. Que bueno, estas tablas, esto es solamente de colección y al subirlos, pero bueno, vamos a irnos a la última de todas, que es la que nos interesa. Y aquí estáis viendo el aumento de stats que tendrían cada barco si tuviésemos todo al 120. Que esto no es definitivo, porque a medida que van avanzando los eventos, van a haber más barcos. Y cuantos más barcos hayan, pues mayor validez van a ser los bonuses. Entonces, que son pequeñitos, pero a largo plazo se van a notar un montón. Por ejemplo, los destructores, ese más 180 de vida que se puede llegar a notar. El más 35 de FP también puede notarse bastante. Y el más 24 de evasión también incluso un poquillo. De los cruceros ligeros quizás se nota bastante la FP sobre todo. Y él está de torpedo. De los cruceros pesados, la FP sobre todo. De los acorazados, pues evidentemente la FP. Y un poquillo la vida, pero la FP, estos casi más 60 de FP que reciben los acorazados, está muy tocho. Luego después, los portaaviones, este bonus de aviación que reciben, que son más 50 y más 60 casi los ligeros, está muy bien. Y los submarinos, con la Flick Tendology, el está de torpedo, es muy muy gordo. Es decir, la Flick Tendology, básicamente el último propósito que tiene es que darte un motivo para levear todos los barcos. Porque cuando tus más barcos lleves a nivel máximo, más bonuses vas a tener. Y vas a hacer que el poder global de tu flota sea mucho mayor. Con lo cual, darle tiempo a esto, muy a la larga, se va a notar bastante. Y ya por otro lado, vamos a pasar con la Research Academy, que bueno, esto no tiene mucho misterio. Simplemente son como las comisiones, solo que en lugar de poner cuatro, solamente puedes poner una. Es decir, tú entras a esta sección de la Research y hay disponibles cinco proyectos, vamos a decir. Y puedes reseñarlos una vez al día. Solamente puedes hacer uno de ellos y cuando lo terminas, se actualiza automáticamente y se te generan cinco nuevos proyectos. Así es básicamente como funciona, no hay mucho misterio en esto. Luego, vamos a comentar un poco también del tema de las armas. Que hay guías exclusivos que solamente se pueden conseguir, que son los que estáis viendo. Que posiblemente hagamos una parte extra, hablando sobre cada uno de los equipamientos que se pueden conseguir de Research. Eso sí, solamente hablaré de los que se consiguen aquí. Por ejemplo, este de aquí, la Twinet 381, no me parece tan... Bueno, sí, vamos a hablar también de ellos, sí, vamos a hablar de todos un poco. Para saber también, para ir viendo cuáles son más Word y cuáles no lo son tanto. Bueno, una vez este pequeño parón con el tema del equipamiento de Research, vamos a pasar un poco a la Research Academy, que cada proyecto... Hay proyectos de diversos tipos, que ahora mismo vamos a comentar cuáles son viables y cuáles no lo son tanto. Vamos a empezar con el primer tipo de proyecto, que es el de la Data Collection, que en español sería recopilación de datos. Muy bien, este tipo de Research, lo que nos piden es... Bueno, dura cierto tiempo y durante ese tiempo, para completarla, nos pide... Nos pide además completar un capítulo en concreto. O sea, un capítulo en concreto o de dificultad o superior un determinado número de veces. Pues bien, esta Research yo no suelo hacerla mucho. La verdad, no suelo pasar bastante de ellas. Y por lo general, desconozco mucho su viabilidad, porque ya os digo, muy muy rara vez las hago. Si eso, quizás las haría, si estás farmeando algún drop, sería lo más conveniente. Ya que lo contrario, quizás haría otras. Porque yo, por lo menos, yo ahora mismo, tal y como estoy, hacer capítulos de campaña, pues personalmente no hago. Si estás ahí farmeando algún drop o algo, puedes hacer estas Research sin ningún problema. Que bueno, estas Research, además, pues bueno, dan planos de PR y planos también de equipamiento. Tanto equipamiento estándar como equipamiento de Research, lo cual no está nada mal. Vamos con las de tipo C. Que las tipo C son Research que básicamente son Research básicas. Que bueno, estas son Research que duran bastante, pero no te piden ningún requisito especial. Son Research que yo suelo poner cuando me voy a dormir o cuando no voy a jugar durante un buen rato. Pero bueno, hay una que dura 6, hay una que dura 8 y otra que dura 12. Es decir, en caso de que no tengan... Es decir, son Research que pondría quizás como último recurso. En caso de que no quieras hacer capítulos de campaña. En caso de que no tengas suficientes monedas para hacer alguna normalidad. Entre otras. Esta es quizás el tipo de Research que va de salida. Así que, si estás muy pobre de recursos, esta es la Research más recomendable. Vamos con las Research del tipo D, que son las Cognition. Estas Research son las que nos dan planos de PR. De hecho, según la Research en concreto, te pone... Está en el marco, pues el barco de PR en concreto, que te va a dar los planos. Es decir, si sale Neptune, pues te dará planos de Neptune. Si te sale Friedrich, pues te dará planos de Friedrich. Pues bien, estas Research cuestan monedas. Pueden costar bastantes monedas. Y hay algunas que son muy raras que te cuestan cubos también. Pues bien, estas Research son... Yo las pondría sí o sí, evidentemente. Ya que son las que dan los planos de las PR al fin y al cabo. Y priorizaría, sobre todo, las Decisive frente a las PR, evidentemente. Porque las Research de Decisive de este tipo, tipo Friedrich, Azuma, Hakuliu... De esos barcos, son bastante más raras. Por lo cual, si te sale, por ejemplo, una de... Vamos a ponerte Georgia. Y te sale una de Friedrich de Gross. Yo iría por la de Friedrich de Gross. Pues... Eso sí, si a lo mejor te mola Georgia, por ejemplo, pues ve a por Georgia. O sea, si te mola Georgia, o tienes pensado usar a Georgia a tope. Pero... Pero... En aspectos generales, si podéis priorizar las de Decisive mejor. Porque son bastante menos comunes. Luego, hay dos respuestas que hay, dos en específico. Que son estas dos, que duran media hora. Son muy cortas. Y no solamente tenéis que pagar 5.000 monedas, sino además tenéis que gastar 5 cubos. ¿Estas me decen la pena? Pues... Yo considero de que sí. Considero de que sí. Porque... Estas Research son quizás de las más raras de que salgan. Y en lo que te sale otra de estas, normalmente, en lo que te sale otra de estas, ya la inversión la tienes más que recuperada. Es decir, esos 5 cubos y esas 5 primoneras ya las has recuperado por narices. A no ser que, bueno, tengas allí un buen barra mal de RNG y te vuelva a salir de nuevo, pero de otro barco. Hay veces que me ha salido esta de Frederick y luego después seguida esta, pero de Azoma. Es como... ¿Por qué? Lo agradezco, pero ahora mismo no puedo. Así que... En caso de que os salgan estas misiones, pues sí, son... Es un gasto bastante grande de recursos. Y encima recursos valiosos, porque los cubos para los eventos, pues... Como que duelen gastarlos, pero bueno... La cantidad de planos que os pueden dar es bastante grande, así que... Es una inversión arriesgada, diría yo, pero que puede merecer bastante la pena. Vamos con el siguiente tipo, que son las de tipo E. Y las de tipo E son reservas que o bien te piden eliminar GARs, descartar GARs, o bien... Consumir un cierto número de planos de un GAR. Que bueno, siempre son 45, por lo visto. Pues bien, estas RESEARCH, pues... Las dos primeras, sí que pueden ser un poquillo gordo, porque... Ambas, sí, ambas me dan dos horas. Pero, bueno, creo que ha salido un poco más. Me parece que aquí está mal, creo. Pero no estoy muy seguro. Si estás farmeando mientras estás haciendo la misión, pues bueno... En lo que descartas los barcos, para limpiar el GAR, por lo que sea... También vas a descartar su E. Así que... Estas dos, por lo menos, sí que... Sí que las puedes hacer, aunque no son muy prioritarias, porque solamente no te dan... Te dan equipamiento y poco más. Así que... Si puedes hacer otra, pues mejor, pero si no tienes más remedio, pues no es una mala RESEARCH. Porque, especialmente porque... Esto de pedir que te... Que elimines piezas de equipamiento... A ver, no te pide que elimines lo más tocho que tengas. Simplemente, ya os digo, con ir farmeando y ir consiguiendo barcos de drop, aunque sean comunes. Y descartándolos. Ya... Ya... Cuando descartes esos barcos, también te dan la opción de descartar su equipamiento. Y ese equipamiento, por defecto que tienen, cuentan para la misión. Así que... A medida que vas farmeando, pues esto lo vas haciendo sin ningún problema. Esta segunda... Sí que... Depende un poco. Depende un poco. Si la puedes hacer bien y si no, pues también. Pero tampoco pierdes mucho. Si te ibas en el arma... Si te ibas en el arma que te pide, que te pone aquí, sería la historia. Pero solamente te garantiza un plano de esta arma. Es decir, si... Es decir, en este caso, si te sale la de este... Si te pide este de aquí... Pues te va a dar este garant... Te va a dar un plano de este día garantizado. Que ya os digo... No está mal, pero tampoco es una research para volverse loco. Con lo cual, este tipo de research... Si puedes hacer una mejor, pues la puedes ignorar. Pero tampoco son malas researches. En caso de que no tengas otro remedio. Bueno, el siguiente tipo son de... Son... Son researches de gastar monedas... Que es muy parecida a las anteriores que vimos de PRs. Solo que... Solo que... Las primeras... El primer tipo... Son para... Son de PRs así... Especializadas, se puede decir. Mientras que esto es una mezcla. Digamos, es la diferencia. Aquí te dan... Planos completamente aleatorios. Mientras que la otra te da... De forma garantizada... Un plano de una PR concreta... Y alguno... Y algún que otro plano adicional... De una PR aleatoria. Es la única diferencia. Pues bien, este tipo de research... Ocurre un poco lo mismo con el... Con... Con las del... Con las anteriores. Es decir... Es un tipo de research que yo haría en caso de que no tenga más remedio. Y tenga los recursos. Porque, por ejemplo, las de 1500 y las de 3000... Sí que quizás me parecen un poquillo... Que se puedan hacer. Pero todo la de 1500. Pero ahora la de 6000... La de 6000 yo creo que ya no tanto. La de 6000... Prefieremos guardarme... Ahorrar un poco más... Y esperar a que me salga una de las tochas de estas. De aquí. Y gastar 8000. Porque sí, son 8 horas... Pero son los garantizados de una PR que quiero. Así que... Así que... Esta de aquí de 6000 monedas... Sí que a lo mejor no me parecía tan worth como estas dos. Sí que estas dos sí que son un poquillo más flojillas. Pero... Pero por lo menos no son tan caras como esta, por ejemplo. Así que... Esta... Bueno... Si... Si os lo podéis permitir hacer estas dos. Pero esta... A ser posible yo la evitaría. Vamos con las siguientes... Que son las de cubos. Que estas ni se os ocurra ponerlas. Ni se os ocurra. Estas reservas simplemente... Simplemente pues eso. Os piden cubos. Salvo esta última que... Os piden 8000 monedas y 3 cubos. Esta quizás a lo mejor puede medio escapar. Pero... No, que va. No, mentira. No... Estas son quizás las que yo evitaría. Es decir... A no ser que... A no ser que te sobren los cubos. Que los cubos nunca sobran. A no ser... Da igual aunque digas... Pero a ver... Pero a ver... Yo sé... Yo tengo 3000 cubos. Ya, pero... Imagínate... Un barco de evento te puede costar más cubos de los que uno padece. Si, a lo mejor puede que este te haya costado solamente 20 cubos. Pero luego después un barco de elite te puede costar 500 cubos. Como tengas un mal RNG. Así que... Los cubos... Aunque tengas ahí... Aunque tengas el puerto hecho con cubos de estos... Nunca sobran. Así que estas reservas... Yo no las haría. Pero vamos... Nunca. Bueno, quizás a lo mejor si me diesen gemas... Quizás a lo mejor me harían loco. Pero como no dan gemas... No... No las haría. Lo siento. No. Pues bueno, la siguiente que tenemos aquí... Que son las rigging analysis... Son... Research que nos piden placas de equipamiento. Pues bien... Estas research... Yo las hago mucho. Yo las hago mucho porque son research muy cortas... Y piden placas de equipamiento que... Son relativamente fáciles de... Obtener. Y digo relativamente fáciles porque... Hay algunas que vas a gastar... Pocas... Como por ejemplo las de antiaéreo. Las de antiaéreo no se gastan tanto. Pero por ejemplo las de FP... O las de... O las auxiliares... Son las que más se gastan normalmente. Pues bien... La razón por... Es... Son recomendables. Perdón. Sí. Yo creo que pueden estar bastante bien. Ya que... Esta por ejemplo es cortita y pide 20 placas grises. Que eso lo tiene cualquiera. Me parece. Luego esta da un poco más y pide placas azules. Que... Placas azules... De auxiliar... Igual te pueden faltar. A mí por lo menos las azules de auxiliar... Y a veces las monedas sí que me faltan. Pero por ejemplo... Las de torpedos o las de aviones... No me escasean tanto. Luego después lo mismo con esta de aquí. Que... Lo mismo con... Esa de aquí. Pues eso. Lo mismo que las azules. Y esta pues... Esta sí que no es tan recomendable. Porque si son 20 placas... Pero son 5000 monedas. Así que... Esta quizás sí que la intentaría evitar. Pero estas tres de aquí... Estas tres de aquí... Son bastante worth. Porque gastar placas... Las placas las puedes... Conseguir con bastante facilidad. Ya sea... Ya sea farm. Farmeando. Comprando en la tienda. O incluso... Una cosa que suelo hacer es... Yo suelo craftear gear que no utilice. O sea... Planos así que tenga. Que tengo ahí ciento y pico planos... De algún gear específico. Los crafteo y... Todos los crafteo y los descarto. Con las mismas. Que es un método que está muy bien para farmear placas. En caso de que... Las necesites. Que yo pensé que era... Yo pensé que era un método así... Regulero. Pero... No es tan mal. Es un buen método. Por ejemplo... Si tienes... Necesitas placas de... Placas de FP azules. Pues... Pues crafteas un montón de torretas cuádruples de 356 milimétricos voladas. Y esas... Nadie las usa. Las crafteas. Las descartas. Y... Pum... Ya tienes ahí unas cuantas plaquitas. Es un método que está muy bien. Y... Bueno... Ya terminando con este tipo de reservas. Pues... Por lo general... Yo las recomiendo porque son cortitas y... Y son bastante baratas por lo general. Sé que hay alguna que a lo mejor te pido unos... Sí que te voy a pedir unas placas que digo... Que dices tú... Estoy... De estas sí que estoy falto. Pero... Pero por lo general son... Es un tipo de reservas que no está nada mal. Y ya por último... El... La última... Tipo de reservas... Son las de comisiones. Que tú las... Simplemente las pones... Y... Y tienes que completar... Cierto número de comisiones antes de poder recogerla. Que... Yo... Son reservas que... Pocas veces hago. Pero tampoco están tan mal. Especialmente si no has hecho las comisiones de list. Pues... Eh... El requisito lo haces en un momento. Por ejemplo... El de que son las que te pides solamente dos comisiones. Pues... A no ser que las dos comisiones que tengas puestas... Son... Sean de ocho horas. Pues... Antes haces las comisiones que... Antes de que termine la reserva. Lo mismo pasa con la de cuatro. Y lo mismo pasa con la de seis. Es decir... Lo más habitual es que... Esto no puedas... Las comisiones las completes. Antes que... Antes de las reservas. Que... Ya os digo... Es un... Son reservas que... No es tan mal. Que... Igual en tal caso... Quizás las haría por descarte. En caso de que no quieras... Invertir recursos en reservas. Pues... Puedes poner estas... En lo que... Puedes ponerlas incluso aunque tengas comisiones en marcha. Ya que... El requisito cuenta... Eh... Cuando recoges la comisión. Es decir... Si hay 10 comisiones de antemano de... En marcha. Y pones estas reservas. Y te... Y pones estas reservas. Cuando... Si recoges estas comisiones... Antes de que... Si recoges las comisiones... Pues... Te cuentan para... Para la misión. Es decir... Una vez que... Recojas la recompensa de la comisión. Es cuando te va a contar para... Para las reservas. Así que... En ese sentido... No está nada mal. Bueno... Esto sería... Pues bueno... Esto ya sería todo en cuanto a la Reserva Academy. Y bueno... Ya para hacer un resumen rápido sobre... Esta... Este apartado... Pues bueno... Os comento... Estas a poder ser... Hacen las... Si... Si podéis... Es decir... Las que máximo preferiría serían... Estas de aquí. Ya que son las que... Nos van a dar los planos de la PR... Que... Nos estemos centrando. Luego... Eh... Las de Rigging de análisis... Yo las recomiendo... Porque... Las placas... Por lo general... No son complicadas de conseguir. Ya que... O bien las consigue descartando... Gears... O bien... Eh... Farmeando... O comprándolas en la tienda. Hay muchas... Hay muchas... Opciones de conseguirlas. Luego quizás... Otra así prioritaria... Sería... Esta... Pero las pequeñitas nada más. Las de Cubos no las tocaría. Y quizás las de Comisiones... O las de... Y las de Comisiones... Desmontar... Gears... Y las... Basic Research... En caso de que... No tengamos... En caso de que... No tengamos más remedio. Y esta de aquí... Pues... También... Pero esta de aquí... Solamente si estamos... Farmeando... En esos capítulos. Si no... No están... No la pondría. Así que... Bueno chicos... Hasta aquí sería el vídeo sobre... Sobre la... El Fit Technology y la Research Academy. Y... Bueno... Quizás haga un último... Vídeo extra... Analizando el... El Equipment de Research... Si... Así lo deseáis. Y... Nada más. Si os ha gustado el vídeo... Dadle manita arriba... O manita más... Si vives en un mundo invertido... Y suscríbete... Si quieres más noticias... Sobre este canal. Y sin nada más que decir... Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!